Bien, amigos, ahora sí vamos dando el inicio a la siguiente entrevista de esta tarde. Voy a presentarla. Ella es Andrea Rojas de Pastelería Mau con amor para ti. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Cuéntanos, Andrea, ¿Cuánto tiempo con esto de Pastelería Mau? Bueno, en realidad esto viene ya desde que yo estaba en el colegio. Desde chica siempre yo he llevado Pastelería y repostería en mi colegio y después de eso fue como que me comenzó a gustar un poco, pero me puse a estudiar otras cosas, sino que después por el cumpleaños del hijo de una amiga que me dijo que necesitaba una torta y yo no había hecho tortas y le dije ya, yo te hago la torta. Te lanzaste ahí. Y me mandé a hacerle la torta a You Lazy. Entonces, y desde ahí ya fue como que me di cuenta que realmente me gusta. Me gusta lo que es la decoración en las tortas. Más que nada, Mau, con amor para ti, se enfrasca en lo que es la decoración de todo lo que va encima de la torta. Nosotros lo que decoramos lo que son las tortas, los cupcakes, siempre cuidando los detalles, es teniendo acabados bastante, que toman bastante tiempo para poder entregar un buen producto. Y en sí, desde el dos mil dieciséis, por ahí, estamos ya con el con Mau. Lo que pasa es que ahora el tema de la pastelería se ha vuelto también de un lado artístico, ¿no? Porque antes pues era la clásica torta de chantilly, ¿no? O de crema que hacía la abuelita en casa y ya, ahí quedaba. Ahora no, ahora es toda una temática, es todo un arte. Justo, este, traigo nuestra torta de aquí, que es un fault line, es una torta que está de tendencia ahora. Hemos hecho una torta alta que consta de cuatro capas de queque y tres capas de relleno de vainilla con relleno de manjar y buttercream. El buttercream también es algo que se está utilizando bastante ahora, está cubierto en buttercream. De vainilla le hemos puesto grajeas y aquí hay papel decorado también comestible. Es una tendencia y nosotros también seguimos las tendencias, nos marcamos también por esa parte, por ejemplo, es unos años todo de moda los number cake, los, este, hay unas tortas también que vienen con globos y todo eso está ahorita de moda. Seguimos también las tendencias, en realidad siempre también a mí se me ha dado por lo que es el arte, siempre he sido buena haciendo manualidad y ese tipo de cosas y es por eso que se me da también por hacer los muñequitos, las cositas así finitas, como se puede ver en la torta. La torta es algo que refleja en realidad a Mao, ahí estoy yo con una torta, en la parte de atrás está todo lo que es la batidora, la mantequilla así, la manga, los huevos, todo y abajo pues un mandil con algunos postres. En realidad eso refleja bastante Mao, es una torta que ha sido básicamente creada también por mí, la hemos diseñado así como también diseño tortas para mis clientes que por ejemplo me dicen, sabes que Andrea me gusta este diseño y también me gusta este y bueno nosotros le hacemos una fusión de las dos tortas, le hacemos un boceto y ya se lo enviamos y también trabajamos bastante con eso, o sea por el lado artístico es algo que demanda bastante. Sí, claro. Entonces se de moda todas esas cosas. Y si yo deseara una torta así similar por ejemplo conmigo ahí sentada pero no sé con micros, cámaras, ¿también la podrías crear? Sí, hemos hecho tortas de todo, hago tortas talladas, hemos hecho hace poco una torta de la forma de pop esponja, hacemos tortas de todo, o sea es algo que realmente todo lo que el cliente desea nosotros ya lo hacemos realidad. O sea todo lo que la imaginación te lo permita. Sí, que también hemos hecho una torta también en forma de un perfume, o sea todo lo que también para eso también yo he tenido que ver, ir a talleres, a cursos, tutoriales, de todo para poder que la torta de como sale de mi casa llegue a la mesa del cliente. Claro, claro. Y lo bueno de ahora es que la tecnología te permite hacer muchas cosas, ¿no? Y va avanzando el tiempo y van apareciendo más cosas, por ejemplo, como el papel comestible, ¿no? Sí. Que ahora se puede retratar una foto en la torta. Claro, es justamente lo que está aquí, hemos hecho un diseño floreado, ¿no? De colores pasteles para que vayan con el intenso verdejado de afuera. Y pues se hace de todo también. Con el color, ¿no? ¿Cómo llegar a una masa color verde, por ejemplo? Usamos colorantes en gel. Muchas personas cometen el error de utilizar colorantes líquidos. Ese es común. Utilizamos colorantes en gel de buena calidad, sobre todo eso porque lo que trato de ofrecer, no, o sea, no me baso, no, no busco siempre ahorrar todo lo que pueda porque en realidad me preocupa mucho cómo, cómo llega el producto a mi cliente. La calidad del producto. La calidad es lo que, lo primordial, o sea, hay tortas que las he vendido y de repente no he ganado nada, pero ya me gané un cliente, me gané toda su familia y obviamente la torta quedó muy bonita. Entonces, es algo que siempre me preocupa bastante, comprar cosas de calidad. De calidad, por eso, este, utilizamos, para este verde hemos mezclado, creo que, dos colores, ¿no? Si no me equivoco, este, el verde con el verde aguamarina. Entonces, mezclamos colores para obtener el color, ¿no? El color que está en la imagen o el color que el cliente desea, que resalte, para que resalte en la mesa también. Claro, y todo eso es comestible. Sí, todo lo que es comestible. Todo lo que ves en la torta ahí es comestible. Todo es comestible, las perlitas, son dulces, el papel es en oblea comestible también, en tinta comestible. Tú eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años más o menos tienes? Tengo veintiuno. ¿Y siempre te ha gustado la pastelería? En realidad no, cuando está... O la dulcería, la cocina, nada. No, cuando está, es más, esto lo hace mi mamá, mi mamá es la que hace los queques. Yo me encargo, mi mamá... Tú eres la devoración. Yo me encargo, mi mamá me deja el queque, yo ya me encargo de cortarle la pancita, si es que sale con pancita, perdón, me encargo de rellenarlo, de repente es una torta con bordes perfectos, de poner el ganache, de preparar el ganache, de hacer el ganache, de hacerle buttercream, de hacer todo lo que viene después, hasta que ya la me hace el cliente. Mi mamá me deja el queque, ella es la que los sabores y todo, yo no. Ella es la que hace solamente lo de adentro de tu mamá. Sí, todo lo de adentro de mi mamá y yo ya todo lo que va a jugar lo pongo yo. En realidad, cuando estuve en el colegio, llevaba pastelería y repostería. Estudié en un colegio de mujeres y como que me gustó mucho ya, pero como que no, más o menos. Y después me di cuenta que pasaron los años, yo estudié marketing, soy empresa de marketing. Que también ayuda para lo que es tu empresa. Sí, entonces, ahí yo incluso voy a hacer otras carreras, yo estudié ingeniería, no me decidía. Pero nunca se me prendió el chip de pastelería, nunca, nunca. Es más, lo veía como un hobby. Porque, como le digo, yo le hacía postres a mi enamorado, a mi familia, pero era como que, no, no se compara, antes hacía cualquier cosa. Pero la intención es lo que cuenta. Entonces, yo lo entregaba así y de ahí fue como que la hermana de mi enamorado fue la que yo le hice unos bombones, unos marshmallows, unos baños en chocolate. Y me pagó un montón, yo le iba a cobrar cinco soles, diez soles y me dio un montón de plata. Y yo le dije no. Y me dijo, no, Andrea, esto ya es para que tú empieces. Entonces, de ahí fue como que se me prendió el chip, pero aún no tenía en mente esto, la verdad que no. Y de ahí ya, bueno, estaba como que ahí estudié la carrera, llevé el primer ciclo y conocí a mi amiga, a YouLazy. Y YouLazy me dijo, Andrea, estoy preocupada porque no encuentro alguien que me haga la torta de mi hijo. Y yo le dije, yo te hago la torta. Así le dije, yo te hago la torta. Y ya me fui a comprar mis cosas y después de eso fue como que creé el nombre, porque Mao significa, es la M de Mariana, que es el nombre de mi hermana, la A de Andrea y Aníbal, de mi papá y el mío, y la O de Ofelia. Fue como que... Ofelia es tu mamá. Ofelia es mi mamá. Y luego dije ya Mao. Y como resonaba medio raro. Luego le puse con amor para ti, porque en realidad, desde el momento en que el cliente se pone en contacto con nosotros, nosotros buscamos bastante que el cliente se sienta en confianza. En confianza de que está hablando con alguien que yo lo voy a entender. O sea, desde la forma en que le hablamos, lo llenamos de corazones, de caritas de corazones. O sea, la comunicación que tenemos con el cliente es bastante, por así, cariñosa. Como lo mismo que entregamos es dulce, yo quiero que mis clientes se lleven esa impresión también que somos dulces, que nosotros, como le repito, la comunicación es bastante así dulce también. Nos comunicamos de esa forma con el cliente, porque hay clientes que te dicen ya, precio, precio, y el precio, y... Entonces, yo... No te escuchan, solamente quien sabe el precio. Sí, yo sigo hablándole, explicándole, bastante paciencia a este tipo de clientes, pero en realidad es prácticamente eso. Y así, así nació Ma'o. Así nació Ma'o, y ya después, después de crear el nombre, dije, le creé el logo, lo hice en un programa, no sé si existe allá, lo hice en un programa y de ahí nada más, de ahí surgió todo. Después me di cuenta que me gustaba bastante, 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 porque yo estuve trabajando otras cosas de mi carrera, pero no me veía en una oficina sentada. No me gustaba estar ahí con tacos, así, no, no era yo, no me sentía yo. Y me dediqué, puse la página, y de ahí llegaron los pedidos. O sea, primero la familia, siempre la familia. Sí, la familia. La familia, los amigos. La familia, los amigos. Y de pronto comencé a llenarme más de pedidos, la gente comenzaba a recomendarme, y me hizo crecer. Ahora, bueno, tengo una página en Facebook, en Instagram, y tenemos clientes que me vienen pidiendo, como YouLazy, por ejemplo, desde que empecé hasta ahora, que ya van como tres años, más de dos años. Y entonces, es algo así bastante gratificante conmigo, seguir con clientes que sigan confiando en mi trabajo, ¿no? Porque antes, como le digo, no he entregado a lo que entrego ahora, ¿no? Y eso para mí es bastante importante. Es que es un paso a paso. Claro, obviamente. Ir perfeccionándose día a día, y ya cada un par de años vas a ver mucho mejor todavía. Sí. Porque me imagino que eres perfeccionista. Sí, sí, la verdad es que, por ejemplo, si un muñeco no me sale, le hago una bola y vuelvo a empezar. ¿Lo botas y le vuelvo a empezar? No, otra vez, porque no, no me gusta, o sea, a mí me gusta que quede bien. No vale la pena económicamente ser trabajadora. No me gusta, la verdad. Por eso siempre, siempre he sido así. Desde chiquita he tenido habilidad en las manos, he hecho manualidades, siempre he sido buena con la cerámica. Entonces, se me da bastante por el fondant, porque los muñecos se hacen con pasta de goma, con fondant, con más elástica, o pasta de flores, si es que va a ser flores. Entonces, siempre se me ha dado bastante por eso y cuido. Antes no tenía, pues, la técnica. Ahora, por ahora, o sea, me falta mucho por aprender, lógicamente, pero siempre he tenido la necesidad de seguir capacitándome, sigo yendo a talleres, a cursos, pero como le digo antes, lo veo como joven, pero ahora es a lo que me dedico. Es lo que, principalmente de lo que trabajo, a esto me dedico y pues... ¿Y eso piensas seguirlo para largo? Sí, por ahora el sueño a corto plazo, por así decirlo, es abrir un taller. Un taller para que ya no pueda amersar a mis pasos, porque prácticamente lo hago en mi sala y me... Por ejemplo, anoche y no, no he dormido hasta ahorita. No he dormido, literal, porque estaba haciendo estas dos cosas. Desde hace... Esa torta me toma hacer cuatro días, tres días, por ejemplo. ¿Este de acá? Sí. Eso sí lo he hecho desde anoche hasta hoy día, por ejemplo. Pero toma bastante tiempo y yo me quedo en las salas, no duermo por terminar una torta y entonces siempre... Es lo que busco, ¿no? Ahorita hacer un taller y ya de repente en un futuro puedes poner una pastelería, ¿no? Eso es lo que quisiera. Claro. Que eso es a lo que todos deben de siempre apuntar, seguir pensando en grande. Vamos a ver un video. A ver qué nos has traído, Andrea. Sí. Ah, bueno. Esa es una torta que es un acuarelado en buttercream. Por ahí tenemos también rosas hechas también todo de esa mano, colores intensos, ¿no? También tenemos abajo un encaje con rosas en la parte de arriba, todas también hechas a mano. Con nombre personalizado. Sí. Ah, esta es otra cosa que quería mencionar. Ahí tenemos unos cupcakes, una tendencia que estuvo bastante mal. Ah, sí, el unicornio. Loca me ha tenido el unicornio el año pasado. La presentación, como mis tortas son altas, no hay cajas. No hay cajas para estas tortas y yo las tengo que hacer. Ah, también lo haces. Entonces yo hago mis cajas. Ahí tenemos también un diseño de para... Ahí también el unicornio glotón. Las cajas las hacemos nosotros. No solamente va la caja y el logo. Le ponemos lazos, dedicatorias, mensajes. Lo máximo para que el cliente realmente sienta que está en confianza. Nosotros le entregamos todo. Por ejemplo, eso fue una torta de mi hermana. Es maqueta. Cuatro pisos, ¿no? Sí, es una maqueta ahí. Es una torta también de unicornio. ¿No? Por ejemplo, algo así son las presentaciones, ¿no? Por ejemplo, si es de amor, le ponemos cintas rojas, con una dedicatoria de repente, porque casi siempre, ¿no? Para mi amor, ¿no? Y ya le ponemos la dedicatoria. Incluso se avergüenzan y ya pues las vamos en blanco para que lo llenen ellas. Tenemos ahí también unos muñequitos de la patria canina. Ah, esa torta, lo que sabemos de Fortnite, ahorita. Este tipo de tortas son las más complicadas, ¿no? Para citas infantiles, ¿no? Sí, lleva un tiempo. Es una torta tallada, por ejemplo, de una cartera. Una cartera. Sí. Sí, las tortas de infantiles, wow, son un trabajazo. Es un trabajazo, ¿no? Es un trabajazo. Es una galleta, por ejemplo, también. Hacemos campañas. Esa fue para la campaña del Día de la Madre, por ejemplo. Sí, el tema infantil es un tema realmente. Sí. Es number cake, ¿no? Pero es un tema de galletas, eso también es una galleta. Con frutas, ¿no? Sí, ponemos frutos del bosque, frambuesas, fresas, zarzamoras. Esa también es una torta de la gallina pintadita. Una torta para un baby shower fue esa, si no me huevo esponja. ¿Y cuánto tiempo te tomó esa, por ejemplo, esa torta de huevo esponja? Toda una noche, sin dormir. No duerme, tienes problemas de sueño. No duerme. Esas son galletas también de Toy Story. Ah, esa es una tendencia también que le comentaba. Ah, la de la torta de globos. Esa es un glitter cake. Tenemos ahí también una torta de baby shower, que fue la que hice la semana pasada. Ah, esa tenemos, son rosas también hechas a mano. Todas. Todas las rosas hechas a mano. Sí, todo, todo es a mano. Eso fue matrimonio. Sí, eso también son unos cupcakes que hicimos de Nemo. Que también estuvo de moda el tema de los cupcakes, ¿no? Ya no se daban torta en los cumpleaños tajadas, si no se daban puros cupcakes. Ah, exacto, también todo, todo lo que es personalizado, ¿no? Este, entregamos dependiendo lo que el cliente desea, pues, ¿no? Dependiendo, todo depende de la tendencia, ya depende de la temática del cumpleaños también. Porque a veces también lo que hacemos es, nosotros regalamos también a nuestros clientes que están con nosotros, les obsequiamos cupcakes, por ejemplo, el formato, el regalo del cupcake, que es un cupcake de vainilla con un frosting o buttercream, dependiendo del diseño de la torta. Eso es un regalito que casi siempre hacemos a los clientes que están con nosotros ya a buen tiempo. Claro. Claro. Y dime, ¿cuánto tiempo te toma? ¿Es más difícil hacer, por ejemplo, una de estas tortas o una de las tortas temáticas infantiles? No, una temática infantil. Esta es cortar, rellenar, poner buttercream, alisar, decorar. Y ya está. Ya está. La otra es hacer los muñecos, esperar que sequen para poner las aplicaciones. ¿Y los muñecos son comestibles? Porque a mí me da mucha curiosidad eso también. Todo es comestible. Pruébelo. Todo es comestible. Todo es comestible. Todo es comestible. Utilizamos también masas de calidad para poder dar un buen sabor. Todo es comestible. Son, en realidad, la más elástica, el fondant, es marshmallow derretido. Es nada más que eso. Eso y algunos polvillos más. Yo siempre cuando veo esas tortas, a mí me da pena comerlas. Ah, sí. Tengo un caso también de un cliente que era, no me acuerdo, creo que de unicornio. No partió su torta. No quería partir su torta. Me dijo, me contó su hermana, Dania. Me dijo, mi hermano no quería partir la torta. Cuatro días y no he partido la torta. No quería partir la torta. Es que les da pena. Por eso a veces lo que ofrecemos es hacer maqueta y aparte dar tajadas de queque. Hemos hecho también bastante eso porque a la gente le gusta tener un recuerdo de 20 años. Entonces lo que hace es guardar la maqueta y a nosotros le entregamos tajadas de queque o de pronto lo que pida, pues cupcakes o de repente otra torta. Ah, también se puede hacer eso. Claro, hacemos todo. Sí, es verdad. A mi papá también le regalamos una torta de camiseta de la U y no quiso cortarla. Hemos peleado con él. Igual la cortamos, porque teníamos que comerla, pero no quería cortarla. Entonces también puede haber maquetas y los cupcakes. Eso es lo que hemos hecho bastante. También hay gente que, como le repito, no quiere partir la torta o quiere tenerla de recuerdo, porque le quedó bonita. Es que en verdad ahora tú las miras las tortas y son realmente espectaculares. Da pena cortarlas. Sí, hace tiempo, como usted repite, la gente, hay clientes todavía que piden en el clásico de chantilly, por ejemplo, y cosas así. Pero igual nosotros les ofrecemos, tenemos gran variedad en sabores de queques, en rellenos, hacemos rellenos de frutas, crema pastelera también, de frutas, dependiendo la fruta favorita. Por ejemplo, a veces le pregunto, bueno, es una torta para regalar, me dice, ¿y cuál es la fruta favorita de tal persona? Y me dice, tal, te vamos a ofrecer un relleno, no sé, de buttercream, no sé, de fresa, ¿no? O crema pastelera de fresa, o queque de fresa. Entonces, ya el cliente o la persona que van a sorprender con nuestro pedido va a ver que es algo que realmente le va a gustar, ¿no? Porque está ahí su fruta favorita o ese tipo de cosas, ¿no? Claro, o sea, hay variedad. No necesariamente uno puede pedir una torta temática. Ahora puedes pedir también la chantilly, que también es muy común, ¿no? Sí, lo hacemos, la verdad, habré hecho, no sé, tres tortas de sí en todo ese tiempo. Lo hago muy poco, porque en realidad hacemos más lo que está, lo que el cliente dice, o sea, hay gente que me pide, ¿no es chantilly? Bueno, si quieres, sí te hago chantilly, ¿no? Pero te ofrezco, tengo todo eso, ¿no? Ah, entonces mejor dame esto, dicen. Porque ya, es que es algo muy común, ¿no? Todas las paselerías, al menos las que son así, más industrializadas, por así decirlo, solo te ofrecen chantilly. Sí, pues. Claro, entonces ya estamos en otras épocas, pues ya estamos, ya podemos hacer muchas más cosas, hay tortas, incluso estaba un tiempo de moda el naked cake, que mi papá por ejemplo me decía, ¿pero qué es eso? O sea, era el queque relleno, queque relleno, nada más. Sí, estuvo de moda un tiempo. Estuvo de moda, después ya el semi naked cake, que era un poco más cubierto y con rosas, o sea, es un estilo más rústico. Y eso, por ejemplo, también optan por las novias, lo que están tortas de boda y esas cosas, ¿no? Pero ahora, ahora, ahora está rayando el buttercream. Eso es lo que, ahorita. Sí, ahorita, ahorita está de tendencia el faultime. ¿Y cuánto tiempo va cambiando las tendencias, ah, en las tortas? A veces, por ejemplo, el unicornio se demoró un buen tiempo. Hasta ahora, sí, el unicornio, ¿no? Es el unicornio, ha ido cambiando, no más, por ejemplo, el unicornio con su cachito, y ahora ya es unicornio con este, el unicornio clotón, el unicornio no sé qué, el unicornio borracho, hay de todo. Pero siempre le quieren poner un cachito a algo, ¿no? Sí, ajá, a todo. Sí he visto, yo también ahí el año pasado estaba toda loca ya con el unicornio. Sí, siempre, el unicornio fue lo que... En ropa, en torta, en todo, en todo era el unicornio. Buen tiempo, buen tiempo. Ahora los pequeños, los hombres están con Fortnite, las niñas con la patrulla canina. Así están ahora, divididos. Pero las tortas también para chicas, de repente, ya optan por algo más, como esto, pues, que está así como que se ve más, más... No se ve tan infantil, ¿no? Claro, ya más para la edad, ¿no? Y ya, pues, eso es lo que estamos haciendo por ahora. Claro. ¿Y el pedido, con cuánta anticipación tengo que hacer? Máximo trabajamos con tres días de anticipación. Máximo tres días. Máximo tres días para que me pueda dar el tiempo de hacer las compras. Depende mucho de la torta. Del tamaño también. Aunque, por ejemplo, si tenemos una torta así, que le pidan con tres de anticipación, es un poco complicada que la pueda hacer. Ay, son tres días sin dormir. Sí, es un poco complicada porque toma bastante tiempo. Sí, me imagino. Cada una de estas cositas, por ejemplo, que yo veo acá, tiene detalle. Incluso cuando la hemos estado colocando, este, acá una de nuestras amigas que nos apoya, me dice, mira, la fresa hasta tiene sus puntitos. Sí, soy muy curiosa. Sí, en realidad, sí. La muñequita que simula, que me simula a mí, a mí me gustan mucho los gatos. Le he puesto unas pantuflas de gato. Ah, mira. Porque a mí me gustan mucho los gatos y, pues, tenía que poner un gato. Hasta acá tiene su polvito, mira. Sí, del pionono, hemos puesto macarrons, cupcakes, por ahí también un naked cake con cerezas. Todo bien detallado. Por ejemplo, una torta así, ¿con cuánto de anticipación tendría que pedirte? Cinco días, cuatro días. Cinco días, para que puedas dormir un rato. Para que pueda dormir un par de horas. Para que pueda dormir un par de horas. Cinco días de anticipación, entonces. Y si yo quiero, por ejemplo, ya, yo te pido mi torta, ¿cómo haría el pavo? ¿Tengo que parte 50%, 100%? ¿Cómo es? Cierto. Trabajamos con el 50-50. 50% depositan, los clientes me envían la foto del voucher y ahí recién yo agendo el pedido. Porque hay clientes que te dicen, sí, te voy a depositar y yo estoy, ya lo apunto en mi agenda, pero nunca hice el depósito y ya me retrasa de pronto con otros pedidos, ese tipo de cosas. Entonces, cuando el cliente, se empieza con el pedido, cuando el cliente ya me envía la foto del voucher. Ah, ok. Me envía la foto del voucher y me dice, Andrea, ¿y es el voucher? ¿y es el depósito? Genial, apunto la fecha, me dice, por favor, la hora, la entrega al lugar, día, bacán, y la entrega al día. Claro. Entonces, ya, ahora, en la entrega, ya el cliente deposita la otra mitad. Ahora, hay clientes que me han depositado todo también, eso ya depende del cliente bastante, pero en realidad, para poder también nosotros hacer nuestras compras, hacemos con el 50-50. Claro, esa es una manera también de asegurarte tú de que no vayas, no vayas a hacer que hagas toda la torta, haces toda la inversión, al final nunca lo... Es que así aprendí, pues, porque antes, así me pasó, hice un pedido y no me paro. Yo estuve parada ahí y nunca llegó. Sí, porque si bien es cierto, hemos hablado mucho de las estafas que hay de las empresas online, pero también tenemos que pensar de que a esas empresas online también muchas personas las han estafado. También nos estafan. Es una con otra. También nos estafan. Exacto. Así que el 50%, tres días de anticipación como mínimo, cuando las tortas ya son más detalladas, lo con cinco días como mínimo, 50% y ten por seguro que va a garantizar que va a llegar a tu casa el día de tu reunión. Claro. Muy bien, Andrea, ha sido un gusto tener muchas gracias por la invitación. Y te felicito también porque es una chica joven y emprendedora. Muchas gracias. Y eso se debe a la mamá, definitivamente. Sí. También que saludar a la mamá que también está acá, no ha querido salir, pero que hace un ratito también habló. Quería entrar a la conversación porque lo que viene dentro de la torta son las manos de la mamá. Sí, son de mi mamá. Así que es una empresa familiar y como siempre les digo, hay que apoyar a las empresas peruanas y sobre todo cuando son chicas jóvenes y emprendedoras. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Dime, ¿cómo te vi con redes antes que te vayas? Claro, estamos en Facebook como Pastelería Mao con amor para ti. Pastelería con tilde Mao. Con amor para ti. En Instagram como arroba pastelería guión bajo Mao guión bajo con amor para ti. También en WhatsApp al 976 047 680. Pueden hacer sus pedidos con anticipación, como lo menciono, porque no trabajo así como de un día para otro. Con anticipación. Perfecto. Así que ya saben, Pastelería Mao con amor para ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con lo que será ya la última entrevista de esta tarde.